Bienvenidos a la Agenda Económica PMD este miércoles acá en CNN Chile, día en que comenzó a verse en la comisión respectiva las normas que se proponen para el Banco Central y que eventualmente puedan derivar en cambios y que todos los chilenos votemos en la propuesta de nueva constitución. Belén Vázquez tiene los detalles de esta primera jornada donde se discutieron a fondo estas iniciativas. Este miércoles la Comisión de Sistemas de Justicia y órganos autónomos de la Convención Constitucional revisó cinco propuestas relacionadas al Banco Central donde la mayoría consagra la autonomía del Instituto Emisor. La primera en ser revisada fue la presentada por los convencionales del Frente Amplio y el Colectivo Socialista que por supuesto a grandes rasgos consagra la autonomía pero también establece algunos cambios. El Consejo se amplía de cinco a siete miembros, sus consejeros ya no van a durar siete años en el cargo sino solo siete y el nombramiento sigue estando a cargo del Presidente de la República pero su ratificación ya no va a estar sujeta al Senado sino más bien a la Cámara de Diputados. En cuanto al control, a los mecanismos de control, esta propuesta establece que van a estar sujetos a una ley. Eso ha generado algunos cuestionamientos porque sus críticos dicen que deja abierta la puerta para una posible acusación constitucional. En cuanto al mandato, mantiene el mandato actual de estabilidad de precios y cadena de pagos pero también añade velar por el empleo que es por ejemplo una de las atribuciones que tiene la FED estadounidense. Escuchemos entonces al representante de esta propuesta, Andrés Cruz, que fue el convencional que expuso todas estas iniciativas. Escuchemos lo que dijo. Exigencias que tienen que estar establecidas como requisitos de la ley para que al menos una cantidad específica de los consejeros, los siete, pueda establecerse, asegurarse que no tenga residencia en Santiago. Para algunos aparece una propuesta demasiado radicalizada y que eventualmente no va a asegurar el carácter técnico. Pero creo que es importante que los consejeros tengan conocimiento de otras realidades. Luego fue el turno de revisar la propuesta de los convencionales Manuel Arroyo, Elsa Labraña, María Rivera y otros convencionales que esta propuesta en su articulado no habla de autonomía propiamente tal, sino más bien habla de un organismo nacional y técnico. Dentro del articulado que estos convencionales proponen está derogar la ley actual, la ley orgánica actual que regula el Banco Central y además añade en su mandato algunas cosas adicionales a lo que ya tiene. Ellos hablan de un mandato que regule la estabilidad del poder adquisitivo interno, pero además que tenga criterios de empleo, igualdad y estabilidad económica. Escuchemos entonces a la convencional Manuel Arroyo aclarando a qué se refieren cuando hablan de autonomía. Abandonar la independencia rígida al Banco Central para que se pueda coordinar con la política fiscal y monetaria. Proponemos entonces el mencionado equilibrio entre coordinación e independencia que requiere un instituto emisor para enfocarse a objetivos de largo plazo. Esto no supone terminar con la autonomía de la Banca Central chilena, porque nos interesa de sobremanera superar esta caricatura con la cual se cierra el debate, que es autonomía o no autonomía. Pero pensamos que es necesario que nuestra nueva constitución detalle los contenidos de esta autonomía. Es decir, que responda a la pregunta, autonomía de nuestra Banca Central, pero para qué. Otra propuesta que se revisó en la Comisión de Sistemas de Justicia es la presentada por los convencionales Garín, Linconao, Celis Hurtado, entre otros. Es una propuesta bien transversal que dentro del mandato del Banco Central busca establecer la estabilización de la moneda, no de los precios. Decía el convencional Renato Garín, que fue quien expuso esta propuesta, que esto se debe a que básicamente la moneda chilena, decía él, es más sólida que la constitución de Jaime Guzmán. Esto en alusión a que este proceso convencional, este proceso constituyente, digo bien, no requirió un cambio de moneda como sí lo habría hecho en otros países. Además, esta propuesta propone dejar a nivel constitucional la norma actual que está en la ley orgánica en cuanto a remoción de los consejeros. Ellos proponen que sea el presidente de la República el único facultado para ejercer este control político sobre los consejeros del Banco Central. Escuchemos entonces el llamado que hacía el convencional Renato Garín. Si ustedes se anulan mutuamente y entonces se votan en contra de las propuestas de Banco Central y ese día salen de aquí sin un Banco Central aprobado, al menos en un borrador, le podríamos estar causando un grave daño a la economía chilena. ¿Qué va a ocurrir? No quiero ser catastrofista, pero pueden imaginarlo lo que va a ocurrir. Fueron cinco entonces propuestas que se revisaron en la Comisión de Sistemas de Justicia, no se votó ninguna y quedaron algunas pendientes para ser revisadas este jueves. Recordemos que acá hay dos opciones. Puede pasar al Pleno un informe que agrupe todas estas normas que debieron haber sido aprobadas en general o podría pasar una de estas normas que haya sido aprobada en general y en particular. Por lo pronto fueron cinco estas propuestas entonces que, como yo te decía, consagran en su mayoría la autonomía del Banco Central. Cambiamos de tema por uno que hemos desarrollado bastante acá en el programa, que es el impacto que hay en las tasas de interés de los créditos hipotecarios sobre las ventas de viviendas como departamentos y casas. Según una inmobiliaria que conversamos en Agenda Económica AM, esta jornada esperan una caída de al menos 20% en las ventas. Sí consideramos una baja de la venta, también por un tema de stock de proyectos. Hay inmobiliarias que no tienen los costos necesarios para partir un proyecto, por lo tanto no es factible partirlo, no solo por la demanda, sino también por la posibilidad de partir el proyecto. Entonces, dado eso, nosotros proyectamos más o menos un 20% menos de venta este año. Y con los proyectos que nosotros tenemos, la verdad que la absorción, que es venta partido por la cantidad de proyectos que tenemos, no alcanza para este año. Entonces, no tenemos considerados nuevos proyectos sin lanzamiento de nuevas etapas dentro de los proyectos. Ahora, si sube la inflación, sube la UEFE. Y si también sube la tasa de interés de los créditos, todo redunda en que los dividendos a pagar mes a mes también sean bastante más caros. La pregunta es, ¿conviene entonces comprar para arrendar? Eso, obviamente, solo se produce si es que los arrendos también suben y compensen este aumento en el pago de los dividendos. Vamos a ver qué es lo que se opina desde la inmobiliaria. Los arriendos han venido subiendo, aquí en este mismo canal se ha hablado del tema, en otros canales también. Entonces, yo también tratamos como inmobiliaria de tranquilizar a los inversionistas, decirles cómo puede seguir siendo una buena inversión. Hay alternativas en los bancos, aumentar el pie es una muy buena opción. Pero yo creo que hoy día el tema del arriendo no es tema porque cada vez que pasa el tiempo hay escasez de arriendo, o sea, la escasez de propiedades disponibles para arriendo. La gente se ha ido a salir a arrendar, obviamente, porque ha bajado un poco la demanda por casa, porque la facilidad de comprar casa es más difícil y se ha tirado al arriendo. Entonces, no sé si ese tema hoy día es el tema de ofrecer a arrendar la propiedad porque no hay problema con eso. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso en nuestro segmento de finanzas personales vamos a hablar de dos muy importantes. Una, financieramente, ¿es bueno jubilarse este año? Y lo otro, ¿qué pasa con los retiros de los APB hubo récord durante 2021? ¿Hay que contratar un APB mejor en una compañía de seguros en vez de una AFB? Lo vemos al regreso acá en CNM Chile. En nuestro miércoles de finanzas personales vamos a desarrollar un tema que es muy importante, sobre todo para las mujeres que tengan 60 años y los hombres que tengan 65. Me refiero, obviamente, a la edad de jubilar y la decisión, ocupando solamente una perspectiva financiera de pensionarse. Durante 2021 se repitió un fenómeno que vimos en 2020, que es que cayeron en total los nuevos pensionados. Vamos a ver la gráfica que hemos preparado donde desarrollamos este tema. ¿Cuántas personas se pensionaron en 2020? En 2020, 102.393. ¿Cuántas fueron en 2021? 94.000, una baja de 8,2%. La baja también se dio en 2020 y ese año fue mucho más alto el porcentaje de caída que en 2021, pero sin embargo sigue manifestándose el mismo fenómeno. Ahora vamos a ver que entre hombres y mujeres hay diferencias. ¿Por qué se los digo? Porque los nuevos pensionados hombres subieron levemente, 3,4%, fueron 49.876 en 2021, mientras que el año anterior fueron más o menos 1.650 menos. ¿Pero qué fue lo que pasó con las mujeres? La caída fue muy importante de nuevas pensionadas en 2021. ¿Cuántas fueron dos años antes? 54.166. Pero el año pasado fueron 44.138 las nuevas pensionadas, 18,5% menos. Y este fue el género que tiró para abajo todo el indicador. Vamos a ver ahora lo más importante de las jubilaciones, que es el monto con que se pensionaron las personas. Esto es en diciembre solamente y es respecto a noviembre. Los hombres, una baja de 10,4% en dinero, 273.000 pesos en noviembre. Esto es con el valor de la UF al 30 de diciembre. Esto solamente, como les digo, hombres en noviembre, con una baja de 10,4% respecto a noviembre. Esto es hombres en diciembre. ¿Cuántas fueron las mujeres en diciembre? Fíjense, 110.000 pesos apenas. Caída de 11,3% respecto a noviembre. Y aquí vemos que la brecha entre hombres y mujeres es de aproximadamente 163.000. Estos números obviamente grafican lo que todos sabemos. Hay que mejorar las pensiones. Hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo bien. Eso es lo más importante. Y ahora en Agenda Económica queremos hablar de este tema y también de otro fenómeno que fue los retiros de los APB durante 2021. Al respecto, tomamos contacto con María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest, a quien agradecemos también que haya interrumpido por un momento sus vacaciones. María Eugenia, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes. María Eugenia, ¿a qué debemos atribuir que nuevamente en 2021 cayeran específicamente y de forma mucho más grande las nuevas pensionadas respecto a lo que sucedió en 2020? Lo más probable es que se debe a las bajas pensiones y eso tiene que ver con la rentabilidad negativa que hubo durante el año 2021 en aquellos fondos que la mayoría de las personas están a la edad antes de pensionarse, que es el fondo E o el fondo D. Y lo otro que tiene que haber incidido demasiado son los retiros del 10%, que con tres retiros más la rentabilidad estamos hablando de al menos un 40% menos de ahorro y eso hace que sus pensiones sean muy bajas. Hay un grupo de personas que se pensionan queriendo cambiarse una renta vitalicia y con ese nivel de ahorro no pueden optar a esta opción. Y probablemente escucharon las sugerencias que dio el superintendente de pensiones donde a las personas se les incentiva a mantenerse sin pensionarse para que sus ahorros se recuperen. Yo creo que esa es la razón fundamental por qué menos personas, en el caso de las mujeres, se han pensionado. Ahora, ¿por qué podríamos también ver o explicar el fenómeno de que hubo una caída en las mujeres en nuevas pensionadas, pero hubo un leve aumento en los hombres? Porque por las edades uno sabe que están más o menos en los mismos fondos, el E y el D. Entonces, el fenómeno de caída en la rentabilidad lo afectó por igual, pero vemos que hubo más pensionados, nuevos pensionados hombres y hubo menos nuevas pensionadas mujeres. No hay una razón que uno tenga muy claro. Yo creo que tiene que ver una cosa más de exigencia y de motivación. Es decir, es probable que la mayoría de esos hombres requieren más recursos porque mantienen la familia. Hay mujeres que no están casadas o que están separadas y que igualmente necesitan recursos. Pero uno podría argumentar esa razón, ¿no? Que en el caso de algunas mujeres pueden desistir y no pensionarse desde el inicio. También es probable, solo esto es una conjetura mía, en que con los cambios que se avecinan al sistema, con todo lo que se ha hablado de que van a haber cambios, existe una posibilidad de que la gente tienda a pensar que si son pensionadas van a perder algún beneficio. Porque en el año 2020, en enero, el presidente Piñera tuvo un proyecto donde a las mujeres se les iba a aportar un monto de plata siempre y cuando fueran pensionadas después de los 65 años. Entonces, puede haber ahí alguna razón que justifique que menos mujeres se hayan pensionado. Pero es solamente una conjetudia de mi parte. Uno también podría esperar que los cambios al sistema de pensiones que haga el nuevo gobierno de Gabriel Boric pueda haber incentivos a postergar la jubilación, especialmente como tú mencionabas a las mujeres. Ahora, esto hay que sumar la pensión garantizada universal, que la pueden recibir las personas mayores de 65 años que cumplan distintos requisitos y que puedan estar pensionadas o no. No es requisito jubilarse para recibir la pensión garantizada universal. ¿Tú crees que eso también va a influir a que quizás este año se siga postergando la decisión de jubilar? Bueno, es de esperar que la gente se informe bien, porque como tú bien dices, la pensión garantizada universal no depende de si la persona es o no pensionada, depende de la edad. Pero uno al principio, cuando escucha la noticia, tiende a asociarlo con que no debo ser pensionada. El que las mujeres se pensionen a la edad que tienen derecho, que son los 60 años o de manera posterior, no las va a limitar en el beneficio. Pero sí pienso yo que las puede desincentivar pensando que van a perder un beneficio. Ahora bien, es probable que con los tres retiros del 10% sumado a la rentabilidad negativa sea tan poco el ahorro que han preferido no pensionarse. Y durante el 2022 es de esperar que aquellos que necesiten pensionarse sin la necesidad imperiosa de tener más recursos, esperen, porque mientras más años uno espera para pensionarse, más alta va a ser su pensión. Pero claro, está este beneficio de la pensión garantizada que se condiciona al monto que se recibe. Aquellas personas que tienen una pensión superior a 630 mil pesos, su beneficio disminuye respecto a aquellos que tienen una pensión menor. Pero para tener esa pensión se requiere un alto ahorro y por lo tanto, si en promedio las mujeres han financiado una pensión de 110 mil pesos durante el año 2021, es poco probable que estén en el techo más alto de los 630 mil pesos. Por lo tanto, si una persona necesita ingresos y no tiene cómo generarlo, la recomendación es que se pensione y opte por retiro programado, que es la modalidad de la AFP, donde mantiene sus ahorros invertidos y no hace el término de su inversión, porque al cambiarse una compañía de seguro, transfiere sus ahorros a una nueva opción y no tiene tiempo para recuperar lo que dejó de ganar por pérdida de valor que hubo durante el año 2021. Eso también te iba a preguntar, precisamente, el retiro programado ha ido ganando terreno respecto a las rentas vitalicias como la modalidad preferida para jubilarse. Esto no era así hace 3 o 4 años, donde las rentas vitalicias eran mucho más preferidas por las personas. Tiene que ver con lo que tú mencionabas, el que no se traspase la propiedad de los fondos a la compañía de seguro. Ahora, también hay que tener en consideración aspectos financieros, porque las alzas o bajas en las tasas de interés también afectan a la determinación de elegir una renta vitalicia o un retiro programado. Entonces, quisiera que elaboraras un poco más respecto a si uno puede entregar una recomendación para las personas que quizás ya tienen decidido jubilarse este año, por cuál de los dos es el mejor mecanismo para ellos. En esto no hay una receta, porque dos personas en situaciones económicas similares tienden a decidir algo distinto, porque una opción entrega ciertas garantías y la otra las entrega totalmente distinta. La mayor característica y ventaja del retiro programado es que si la persona fallece no teniendo beneficiarios de pensión, el saldo queda como herencia. En cambio, cuando una persona se pensiona en renta vitalicia y no tiene beneficiarios de pensión, la pensión se extingue a no ser que haya contratado algo menos de pensión para garantizar un plazo, cosa que en caso de fallecer, alguien reciba esa pensión. Pero lo que está ocurriendo en estos últimos meses es que las tasas de interés han subido y eso ha significado que el cálculo de pensión para los próximos 12 meses, que es la anualidad que fija el retiro programado, está siendo muy alta respecto a los meses anteriores. Hasta marzo la tasa está fijada y es del 4.96. En cambio, en renta vitalicia hoy está cercana al 3.5. La tasa de renta vitalicia no es baja. Está muy por sobre lo que estuvo durante el año 2021 y para hablar los años anteriores. Pero la diferencia de tasa entre la oferta de retiro programado respecto a la renta vitalicia es bastante la diferencia y hace que la oferta de renta vitalicia sea a lo menos un 10% por debajo del retiro programado. Y eso es un incentivo a optar más al retiro programado. Yo creo que esa ha sido la razón por qué el retiro programado ha ganado espacio respecto de la renta vitalicia. María Eugenia, tengo un par de minutos para comentar el otro tema que mencionaba, que es este fenómeno de retiro de fondos desde los APB, especialmente los que administran las AFP. Se retiraron más de 400 mil millones de pesos durante 2021, récord absoluto. Y según las informaciones que hay o las explicaciones, es que la gente estaba muy asustada respecto a lo que podría pasar con las AFP. Y quiero preguntarte si a ti los clientes te preguntan así directamente, ¿me conviene retirar fondos de los APB o no? ¿Qué les podría responder tú, de acuerdo a tu experiencia y también lo que sientes que es la sensación dentro de la industria? Bueno, la razón fundamental que motiva a las personas a cambiar su administración respecto de sus ahorros voluntarios, es decir, la cuenta APB y depósitos convenios que solo algunos tienen, es el temor a que las administradoras sean de alguna manera intervenidas entre las opciones de inversión o que principalmente esa administración pase a manos de una entidad independiente. Entonces, la gran motivación es que lo administre otra entidad y han preferido planes de APB donde son opciones internacionales, donde ahí las variables de tipo de moneda son menores y esa es la mayor motivación. Ahora, las salidas son dos y que responde al sistema que está vigente y al sistema propuesto por el candidato, no candidato, el presidente electo, ¿no? Él reconoce, el señor Boric, reconoce un tercer pilar y es el voluntario. Por lo tanto, él de alguna manera ha dado ciertas garantías de que el APB se va a mantener en el sistema de aquellos que se mantengan en AFP o opten al sistema que él proponga. Por lo tanto, la explicación de mi parte es que no tengan temor de sus APB. Distinto podría ser de la administración de sus cuentas obligatorias que son obligatoriamente administradas por la AFP y ahí el temor es que cambien la red del fuego de en qué invertir esa plata o que mañana pasen a manos de una entidad pública. Esa es la razón. ¿Tú crees que bajo ese mismo concepto que es el tema de la seguridad de lo que pueda pasar más adelante, esto también es una opinión que puede ser personal, pero ¿crees que quizás en esto sean más favorecidas los APB, por ejemplo, que administren las compañías de seguro en contra de lo que administran las AFP simplemente por esta posibilidad de que puedan haber cambios? Porque yo coincido contigo que al menos el pilar voluntario no ha sido al menos por parte de las autoridades que van a gobernar Chile objeto de que puedan cambiar de manera drástica. Lo que puede ocurrir, creo yo, mi opinión personal, es que de alguna manera se tienda a cambiar ciertas exigencias de las alternativas de inversión para los fondos de pensiones. Ahí hay un riesgo de que mañana se tenga que financiar ciertas emisiones de deuda, por ejemplo, que emita alguna entidad pública y que las AFP tengan que invertir en ese tipo de instrumentos. Y la otra variable de cierto riesgo es que sea derechamente invertido por una entidad distinta. Si yo tengo mis propios APB y depósitos convenidos en planes que son fuera de la AFP, no me va a afectar esa nueva norma que podría darse. Eso es lo que, en general, la gente está inquieta, preocupada, y esa es la razón por qué han ido transfiriendo sus ahorros voluntarios a otras entidades que no sean AFP. Por eso, en esa línea era también mi pregunta. ¿Tú crees entonces que para quienes todavía estén en la COVID seguros es mejor tener una APB en una compañía de seguros que en una AFP? Puede ser corredora de seguros, compañía de seguros, administradora general de fondos y fondos de inversión privados que estén aprobados por la Comisión para el Mercado Financiero y Superintendencia de Pensiones, que son los planes de APB dirigentes. Todas las opciones son a través de fondos mutuos, fondos de inversión. En las compañías de seguros son muy pocos los planes, yo diría que hoy día casi no existen planes que garanticen cierta rentabilidad. El plan que más se ha masificado es de la corredora de bolsa porque da opciones diversas de todo el sistema financiero y no está solo enfocado a un tipo de instrumento como fondos mutuos. María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest, muchas gracias por estar en Agenda Económica y prometemos no molestarte más durante tus vacaciones. Lo haremos cuando ya estés de regreso. Que estés muy bien. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Que estés muy bien. Esperemos que esta conversación les haya ayudado en lo que hemos denominado los miércoles de finanzas personales acá en Agenda Económica. Sean con nosotros en CNN Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!